Son tiempos de buenos deseos, de unión familiar y de agradecer que nuevamente festejamos la llegada de un nuevo año. En Zamora, a pesar de una ligera lluvia que se presentó al finalizar el año 2012, las familias festejaban afuera de sus casas, divirtiéndose con piñatas, música y fogatas, mismas que en algunos hogares, permanecieron encendidas hasta la mañana siguiente. La lluvia nos impide disfrutar de este año nuevo, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga a todos y esperamos que toda la gente disfrute en este nuevo año y que sea de prosperidad para todos. Nos la estamos pasando genial, somos una familia muy unida, la familia Romero Flores, somos muy felices, estamos todos reunidos con nuestros vecinos, con nuestros sobrinos, con nuestros hermanos y todos estamos bien felices aquí. ¡Feliz año! Entre uvas y juegos pirotécnicos, los zamoranos disfrutaron de compartir con la familia y amigos, por lo que desde Zamora, les deseamos un feliz 2013. Para SM Noticias, Pablo Torres.